Hola soy Mayon y en este vídeo vamos a ver dos trucos para mejorar vuestro audio en los streaming de juegos en OBS, un vídeo muy cortito en el cual vamos a estar empleando un micrófono dinámico Behringer XM8500 como éste conectado a una interfaz Euphoria 202 UMC202 HD como ésta de Behringer también. ¿Qué problemas? Vamos a solucionar. Punto número uno que esos micrófonos dinámicos al mover yo la cabeza, cosa muy normal en un juego, pues suben y bajan de volumen porque son micrófonos que necesitan que estés hablando directamente hacia ellos. Y el segundo problema, vamos a ver cómo hacer que la música y el sonido del juego no tape mi voz cuando yo hablo, sino que cuando yo hablo el sonido de la voz baje, o sea del juego baje y luego vuelva a subir cuando me callo. De ese modo siempre vamos a tener además un volumen idéntico tanto para la voz como para el juego, de modo que siempre el volumen de nuestro vídeo sea totalmente lineal. Este vídeo lo hago para ayudar a mi amiga May Gaitero que es una streamer que está empezando en Twitch y bueno podéis buscarla en Twitch, en Youtube y en Twitter y en casi todas las redes sociales como May Gaitero, M-Y Gaitero. Desde aquí un saludo y bueno pues vamos a ver el vídeo. Bueno aquí tenemos nuestro OBS, vamos a ir empezando a generar la escena y bueno lo primero vamos a meter nuestra cámara, además así me veis. Sería un dispositivo de captura de vídeo, le voy a poner cámara, vale, aceptar, qué cámara, esa no, quiero esta otra, perfecto, aceptamos, me ha quedado un poco grande, vamos a ponerla aquí de momento, que me salgo. Vale, ahora arrancaríamos el juego. Vamos a utilizar un juego, un remake de PC, de un juego que utilizaba mucho en el Spectrum que se llama Attic Attack. Sería este juego. Vale, y bueno pues lo tenemos ahí. Vamos a llevarlo al menú. Vale, pues tenemos ahí el juego, que ya os digo que es un juego, un juego antiguo, lo vamos a meter aquí. Se puede hacer con cualquier cosa. Ventana, la voy a llamar Attic Attack. Aceptar. Esta ventana está bien. Le doy Control F y lo que voy a hacer es subir la cámara por encima, así, más o menos. Así me podría gustar, ¿vale? Este audio lo podemos ocultar porque se no existe. Vamos ahora a meter el audio. El audio que vamos a meter, lo primero es mi micrófono. Entonces captura de audio, entrada de audio, micro. Y el micro que estoy utilizando, ¿vale? Aceptar. Ahí ya lo vemos. Como vemos, solo se escucha en un canal. Vemos que solo hay una barra. Eso le tenemos que dar aquí. Propiedades avanzadas. Y le damos al botón de mono del micrófono, con lo cual ya pues veis que suben las dos barras. Ahora vamos a añadir el sonido del juego. Entonces es salida de audio, el audio del PC. Aceptar. El audio, pues la salida de audio del PC, que es normal, que es esta. Ya veis ahí el volumen del juego. Entonces, para que esto lo podamos ver, voy a iniciar la grabación porque luego voy a utilizar ese audio para que veáis. Bueno, lo primero que notamos es que el audio del juego está muy alto respecto a mi voz. Me la tapa totalmente. Como os digo, el audio del juego estaba muy alto y me tapaba la voz. Lo primero que vamos a hacer es configurar el micrófono para un tema. Fijaros, si yo estoy hablando en este micrófono, veis que me estoy yendo más o menos al 10, 15, 10. Si yo giro la cabeza y me voy para acá, veréis que, por ejemplo, ya habla muy bajo. Y se detecta. ¿Por qué? Porque es un micrófono dinámico y es normal que jugando nos movamos y todo ese tema. Entonces, lo mejor aquí en este caso es simplemente poner un expansor limitador. Vamos a seleccionar el micrófono y vamos a ir a filtros. Y vamos a añadir primero un expansor y a continuación un limitador. Lo primero el limitador. El limitador lo vamos a poner que me limite a 10. A menos 10. Ahí, a menos 10. ¿Qué quiere decir? Que hable todo lo alto que yo hable, como máximo, me va a llegar al 10 de full scale, al menos 10. Ahora, para evitar que yo, si me muevo, baje el volumen, sigue bajándolo. Esto lo único que está limitando el limitador es que yo, si hablo muy alto, intente pasar del 10. Se queda clavado en el 10. Ahora, el expansor precisamente es para darle una ganancia adicional a mi micrófono, a mi audio, para que así, aunque yo esté aquí, siga escuchándose a 10. Vamos a meterle aquí una ganancia de salida. Vamos a probar de 6. Todavía no. 8, AC. Bueno, pues de 10, por ejemplo. AC. O lo que haga falta. O sea, básicamente, lo que haga falta para que llegue al menos 10 cuando habléis. Y ahora, fijaros que da igual que yo hable aquí o que yo hable aquí. Siempre se va a 10. Con lo cual ya hemos evitado el problema de los micrófonos dinámicos a la hora de emitir en los juegos. Directamente me va a llevar siempre con ese truco de primero el expansor. Fijaros que ese es el orden. Primero el expansor que yo lo subo y el limitador que yo lo pongo a menos 10. De modo que solo puedo llegar a menos 10 con mi voz. Haga lo que haga. Y el expansor lo que hace es subir ese volumen. Incluso aunque yo esté mirando fuera, pues me lo amplifica. ¿Vale? Entonces, yo estoy amplificando. Le estoy sumando 10 a lo que detecte y limitándolo a que se quede 10. No tiene por qué ser 10 y 10. Es lo que necesitéis. Si yo estoy hablando aquí, pues hombre, a lo mejor es muy exagerado. Yo le digo, bueno, pues a 5. Y veis que más o menos a 5 también lo sigue haciendo y podrá distorsionar más. Esto es que vayáis jugando un poco, pues vamos a dejarlo, por ejemplo, a 8. En 8 vemos que la voz más o menos, cuando estoy aquí, 9. Y sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente aquí me está oyendo. ¿Vale? Pues voy a ponerlo con 9 y el limitador siempre a 10. Quiere decir eso que, aunque yo esté hablando directamente, o incluso que grite, pues no se va a estropear el audio. En el caso del audio del PC, pues vamos a hacer un poco lo mismo. Lo primero que le vamos a hacer es, lo tengo muteado, pero da igual, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es meterle un, vamos a meterle un limitador, para que pase lo que pase, no llegue, no pase de 10. Con lo cual, el volumen sea siempre lo mismo. El volumen de mi vídeo va a estar en menos 10 decibelios full scale, siempre. Que está bastante aceptable. Entonces, yo le doy aquí al más y digo que voy a ponerle un limitador. Y el limitador lo voy a poner a menos 10, joder. Menos 10, ahí lo tenemos. Vale, con lo cual, cuando yo active la música, como máximo, alcanza los menos 10. ¿Vale? Nunca va a pasar. Lo puedo subir incluso la música aquí. Vamos a mutear un segundo. Puedo subirle la música en el juego, que está en las opciones. Pues el volumen de la música lo puedo subir un poquito. Y veréis que da igual, cuando yo lo active se va a quedar en el menos 10. Con el limitador. ¿Vale? Y lo siguiente que tengo que evitar es precisamente que mi voz, o sea, que el juego tape mi voz. ¿Y eso cómo lo hago? Pues muy sencillo. Yo entro aquí en Audio PC, filtros y añado un compresor. ¿Vale? Aceptar. Y el compresor, ¿vale? Lo que hago es decirle aquí, fuente de atenuación es el micrófono. Entonces, se va a atenuar en función de lo que haga el micrófono. Y ahí pues tenemos que jugar un poco. Si nosotros ya activamos, cuando yo hablo debería bajar. ¿Cuánto? Pues en principio lo que yo le seleccione. Eisi. 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 Hola, soy Mayón y estamos aquí transmitiendo un juego. Pues por ejemplo lo llevo a ese menos 45, se baja aquí. Y que yo ya juego un poco con lo que quiera tener de volumen mientras estoy hablando. Vamos a poner esto a 40, por ejemplo. Eisi. Sí, 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 sí. Vemos que la música baja. Y liberación. Lo voy a poner un poquito más largo. ¿Por qué? Porque cuando deje de hablar, tiene que subir más lentamente. Eisi. Eisi. Veis, sube más progresivo la música. Eisi, sí, sí. Lo podéis poner 200, 300. Es un buen número. 500 incluso. Son 300 milisegundos que tengo que estar yo callado para que vuelva a subir la música. Entonces con ese 300 y este 40 ya veis que hace perfectamente lo que se llama el docking. Y bueno, pues ya estaríamos listos. Son esos dos pequeños trucos. Tenemos el expansor limitador aplicando al micrófono para que yo pueda mover la cabeza y no detectéis que estoy moviendo la cabeza. Y el docking para que el audio del PC no se meta. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar la partida y vamos a retransmitirla. Bueno, pues estamos jugando aquí en Attic Attack. Vamos a iniciar la partida con el caballero. Y vamos allá. Vamos a ir para arriba. Ah, para arriba no es por aquí. Para arriba, para arriba. Y para abajo no, por aquí. Bueno, aquí tenemos una cruz. La vamos a coger porque eso viene bien para el Drácula. Ay, 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 que me van a pillar. Oh, yo quiero salir por aquí. Un jamoncito. Y aquí no puedo salir y me quedan cerrados. Bueno, pues mate unos cuantos bichos. Como veis, cuando yo hablo, se baja la música del juego. La música y el volumen del juego. Y cuando juego, cuando me callo, sube la música del juego. Y de la música y los sonidos del juego. Ahí va. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería enseñar. Un saludo y hasta próximos vídeos. Adiós.